hola qué tal otra vez vamos entonces en esta ocasión a buscar las cinco estaciones están los agentes de sombras la primera se encuentra en este lugar que son las dos islas de esta que está acá pues en la isla más grande la isla siguiente que está al fondo en esta se encuentra la primera agencia tenemos que entrar para que se reconozca primero que entramos entonces ya podemos seguir hacia la siguiente porque seguimos con terminamos con todo y nos vamos a hacer el siguiente ok la número 2 se encuentra aquí en parque placentero es un pequeño parque con una pequeña cueva adentro están viendo acá en este parque tenemos que entrar acá aquí no sé cuál se puede ser de ellos y seguimos todo el recorrido ahora reconoció que estuvimos ahí no nos dejamos matar nos vamos no se me matan vámonos vámonos la conté ok vamos a hacer la tercera la tercera es esta que se encuentra harina al diente cerca de la playa también esta casa que está aquí encendida esta es una agencia de sombras tenemos que entrar como todas entramos obligatoriamente tenemos que entrar terminamos con todo y seguimos y nos vamos casi me matan vámonos nos vamos desde la siguiente ok esta siguiente se encuentra en esta isla en una gasolinera y no se ve a simple vista tengo que buscar buscar y buscar hasta que encontré y la forma de entrar en la siguiente ok aquí tenemos que entrar ahora si entramos ahí bien marco que entramos la número 4 esa fue la 4 en una ok bueno acá vamos con todos recogemos todo lo que podamos y nos vamos por el mismo sitio donde venimos ok la siguiente y última acantilado arenoso lo que está aquí mismo en el cantilado lo están viendo en la zona costera este es la última que encontramos y aquí está tenemos que entrar por entrar hasta el sótano hasta abajo entre específicamente la parte de abajo ok ahora si entramos y reconoce que estamos adentro que nos reconoció y entonces terminamos con esta parte donde están las 5 agencias de sombra muchas gracias por ver el video y comenten y comparte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!